Qué bonito es llegar al municipio de Tocaima y toparse con los chicos de discapacidad, en donde nos muestran su gran talento que han potenciado en las diferentes actividades que les dictan desde la administración municipal. Con una sonrisa y brillo en sus miradas, así acuden a cada una de las actividades entre las que se encuentran música, teatro, danza y una de las más bonitas que disfrutan al realizarla, las manualidades. El programa de discapacidad lo que busca es generar herramientas en ellos para que sean funcionales dentro de la dinámica familiar y puedan incursionar en un ambiente laboral a futuro. La tallerista Clara Lozano menciona cómo ha sido de maravillosa la experiencia de compartir y ver el gran talento que han desarrollado, en donde adicional se ha convertido en una terapia para muchos. Ellos cuando logran hacer algo, ellos se ponen muy, muy felices. Dicen yo puedo, yo puedo. Esas palabras yo puedo para mí son de un valor inmenso porque ellos se sienten que ellos pueden hacer muchas cosas. Las madres de estos chicos se han convertido en el motor para que ellos lleven a cabo estas clases, inclusive se han vinculado y ya hacen parte de ellas. Para ellos que están un poco más independientes y nosotros pues estamos también más unidas. Maravilloso, porque son chicos que han aprendido y se desarrollan muy bien en su arte. Entre murmullos, risas, diálogos y demás, se desarrollan estos aprendizajes que tienen un horizonte más amplio que es crear una gran familia de la cual ya todos hacen parte y anhelan no dejarla. Muy feliz, muchos amigos, acáima y también me gusta el grupo teatro. Me encanta el manual para José, me gusta, para el adulto mayor me gusta. Muy bonitas, muy interesantes, ayuda a uno a desestresarse, a cambiar la rutina del día, o sea, no quedarse encerrados en las casas. Estas actividades se realizan diariamente con un acompañamiento guiado, lleno de amor y disciplina, lo cual les ha permitido destacarse en importantes eventos departamentales. Una enseñanza que fortalece su proyecto de vida. Angeli Gutiérrez para Enlace 13.